El Grupo de Investigación de Altas Presiones y Espectroscopía de la Universidad de Cantabria ha desarrollado un prototipo óptico para la caracterización no destructiva del estado tensional de encimeras de vidrio templado. El trabajo se enmarca en un proyecto de colaboración con BSH Electrodomésticos España. La aportación que tiene este proyecto es que mientras los procedimientos para caracterizar el estado tensional de vidrio templado es mediante fragmentación, es decir, son métodos destructivos, el prototipo que hemos desarrollado permite una caracterización no destructiva y además completo de lo que es la encimera en su totalidad. Con lo cual pensamos que para la industria es un gran aporte porque puede analizar todas las encimeras manteniendo su estructura. Y también lo que es más importante, se pueden cotejar a lo largo del tiempo si esa estructura tensional se mantiene. Durante seis años el Grupo de Investigación de la UC ha probado diferentes técnicas ópticas para lograr la mayor precisión. Hemos estado probando en distintos proyectos diferentes técnicas no destructivas que sean sensibles a las variaciones de tensión. Bueno, probamos distintas, probamos Raman, finalmente acabamos en los polarizadas que era la que tenía una precisión adecuada para nuestra aplicación y poco a poco hemos ido desarrollando conjuntamente con el conocimiento de la universidad y el trabajo conjunto este método y este equipo que nos permite hacer esa evaluación no destructiva. El trabajo ha culminado con la entrega del prototipo a la multinacional.